y como estamos aquí por fin estamos como lo prometí un poco tarde un poco bastante como pueden ver aquí esto es bueno para empezar porque mi plan era subir la isla el día que salió pero por problemas personales no lo pude subir hasta el día de hoy pero bueno en fin mejor tarde que nunca como pueden ver aquí me están dando 15 movimientos así que bueno vamos a acertar toda la publicación de este Dragon City ok sinceramente estas ok se dice que es del 27 de septiembre al 8 de octubre WTF que paso entonces ya no me la gane quisiera hacer este cruce pero no tengo ni a este Dragon ni al otro no tengo el del... oh bueno será porque sale hasta el 5 días al 8 de octubre no lo vale ya se yo que no lo sería a ver y otra cosa que acaban de poner social point es que ahora que en la esquina aparecen las copas que has ganado eso es algo que se que han implementado porque no no estaba antes en el juego antes aparecía aquí toda la pantalla que te habían quitado copas o que habías ganado a ver... no quiero ir al mundo ancestral lo raro es que ya nunca voy a este mundo porque pues porque me da mucha hueva ir hasta este mundo no vamos no quiero estar aquí a ver vamos a esperar aquí Carly y si como les digo de antemano lo siento por no haber subido videos hasta el día de hoy es que soy un vago o sea bueno no un vago pero es que he tenido problemas personales y es por eso que no he podido subir videos pero ya voy ya a partir de hoy ya voy a hacer lo más activo en el canal tomando un poco de hoy voy a subir dos o tres videos este sería el segundo no este sería ¿cuál sería este? voy a subir este primero después o bueno como lo voy a subir o bueno en fin ya había mencionado lo de lo del invernadero que ya estaba si no, si no lo he mencionado pues aquí está desde hace un par de meses, semanas pero hoy ya no tengo, oye puedo visualizar videos por tres horas pero no esto es nada para tres días así que tres días será bueno bueno aquí vamos a ver la isla que solo quedan tres días y en esos tres días solo me he ganado los octagones en serio, wow como pueden ver que tengo 47 movimientos y lo estoy ahorrando para este video vamos a ver vamos a ver todo lo que, osea ganar patria en las lindas los ganar dragones natura y de varias cosas que esas cosas hasta que esta isla de rompecasas fatal cumple su su nombre porque se rompe el coco a ver hay odios en serio antes cuando le digo odio este tipo de juegos ¿por qué? porque no soy buen observador y luego no hayo las parejas de aquí joder 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 a ver a ver aquí brillo aquí brillo aquí brillo ok ok vamos volvete paca volvete paca bueno bueno 47 movimientos que tenía y pues en parte no jugaba por eso porque esta isla me se hace un poco vamos a ver las recompensas se descarga el juego alguna vez y cuando haya juntado esto automáticamente se te va a bloquear bueno voy a poder entenderme a este dragoncito que está aquí que está aquí que está aquí uy ¿cuál es este dragón? ¿dragón qué? bueno no alcanzo a ver porque es muy pequeña la letra a este que parece un homúnculo bueno no es un homúnculo pero ya le digo que es un homúnculo este que parece un suarrito y luego no voy a observar ¿tiene nombres? no es menso que no es de sus nombres no no me sé los nombres de todos los dragones así que no me estén criticando en los comentarios oh que es que no sabes los nombres de los dragones jaja entonces se llama experto de dragón experto de dragón city no no hace eso es que simplemente son tantos dragones que ni siquiera me ni sé los nombres así que no me estén diciendo cosas en los comentarios porque bueno en fin casi que os leo leo los comentarios eso sí de hecho estoy planeando hacer una broma estoy hablando hacer bromas en el canal ya así que y muy pronto no diré fechas pero pero que tengo un poco de sueño aquí recién aquí hoy yo me gané unos tokens de fichas me voy a ver son las 9.34 de la mañana me acabo de levantar así que bueno es por eso estoy oyendo mi voz rara es por eso espero que jodamos estoy mucho fuerte a ver ok vale se oye muy poquito pero yo no lo escucho pero lo suelte para que juega voz y el sonido de juego una grabación a ver oye este tipo de juego es sin sueño ay tengo muchos sueños creo que grabando acabando de grabar me voy a ver a ver soy un flojo no me crees me pasa muchas cosas que quiero grabar no 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 y así es como estoy de ciego probablemente veo que es aquí bueno no tan ciego bueno bueno aquí ahí espera aquí eso ok esta fresa otra vez ok que paso ah se cambiaron manual es que yo quiero intentarlo un cambio aquí me faltan 15 duraznos para ganar para ver 2 2 2 durazno si no son duraznos si son durazno si son duraznos no me lo corto 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 no así que chile hay otros 3 6 Estoy ciego, es la mera verdad. Y si de hecho solo este video es para mostrar la isla, la isla rompecabezas brutal o como yo digo, rompecocos, porque me rompecocos cada rato. De hecho luego voy a decirle a alguien que cuando grabe Dragoncito otra vez y grabe la isla, que me ayude. Porque por mi mismo no puedo, no puedo simplemente ganar esta piche isla, porque es muy difícil para mi. Que las hojitas, las voy a tapar aca. A ver, eh. Yo a ver si, antes de mi mano me voy a decir, si que pronto no me he informado, no se si solo, no creo que si es verdad, pero no estoy bien informado. Hasta donde me informe, creo que va a venir una carrera que se va a llamar, que es el dragón va a ser el noble dragón sueño, creo que es. Si no mal, si no mal he escuchado por ahí, se llama la carrera del noble dragón sueño. Ok, ostia, de lealtad, joder, de lealtad, si querías. Joliii. Pueden ver todo eso que falta. Sesenta, no. Ay, joder que es sesenta, ya quisiera que fuera sesenta. Ciento sesenta, duranos y ciento sesenta uvas. Ahí le voy a dejar, hasta retiro por mi cuenta, no quiero estar todo el día ahí. Durán. Vamos a invocar aquí un dragón. Sí, por qué, por qué. Por qué quiero y por qué puedo. No, joder. Típico que le voy a dar a la tienda y le doy aquí. Estar ahí. Vamos a comprar los árboles de estos. Algunos dirán que por qué los compré. Ya los tengo, o sea, los tengo, pero... Oye, no quiero ponerse a para centrarse. Tengo dragón piche, dragón noruga, bueno, dragón mariposa. Ya lo tenía. Ay, bueno, pues se decide reenviar. Ay, está mucho. Vamos a reenviar al dragón natura. Ahora veinte minutos, bueno. Voy a ir, voy a ir, voy a ir, tengo una amplia variedad de ruedas. O sea, voy a buscar la versión que usted, creo que está hablando. Hablando. Que va a llegar mejor. Vamos a enfocar un dragóncito, dragóncito, dragóncito. Vamos a enfocar el chispito. ¿El chispito? Bueno, yo le digo chispito. Vamos a enfocar. Elementos, electricidad y agua. Y esta cosa por qué va a estar la guiada. Me caga eso que tenemos chispito, me la gana muy bien. Ok. Creo que por finalizar el video, vamos a ir a hacer una pelea en las arenas. Como pueden ver este es mi equipo. Bueno, mejor. Este, este, este men de aquí. Este batón, este batón de acá. Este, este men. Este men sí. Lo menos. Nivel 19 contra dos niveles 20. Bueno. Pero yo tengo mi dragón en el nivel 25. Y no olvidemos que el dragón, no vale la comandante. Ya está aquí conmigo. Luego me tiene el equipo así que. Y o sea, me gusta combater con él así. Porque en las botellas son parades que hay en la condición. Porque de vez en cuando, bueno, no hace mal. Como son niveles bajos. Que no le dieron comandante. Es perfecto para que suba de nivel. Pero aquí se me da mucho cada vez que dejara dragón. Que no se me traba. Y no se me traba. 42 horas después nunca se destrabó. El rayo, el rayo, el azucrítico. Pero no tengo ninguno eléctrico. Ya por. Dale, mamá. Vamos a ver. No le dije nada. Porque en el torno es este. Pero bueno. Pero bueno. Como pueden ver, con el noble de gran comandante he ganado todo el combate. Estamos a abrir el cochecito. Si, se carga el marido, ojo. No, no lo podemos. Si, sí. Lo podemos abrir el coche. el video de través de la gira jornalidad entonces se me lleve bien porque tengo bastante de ese y ya casi lo voy a buscar pero bueno, así es que es el mismo a ver, vamos a hacer la ultima revolución de producto y bueno gente, hasta que vamos a dejar el video de hoy, así que recuerden suscríbanse, denle like, activen la campanita para recibir todas las descripciones del canal y recuerden soy Lobo2500 soy Lobo2500 y nos vemos hasta la proxima, hasta la proxima ya lo he dicho, pero bueno bye